Música Ricardo, bueno, pues vienen con cosas de papá y mamá, mañana, martes y el miércoles 31. Vamos a terminar el mes muy bien con una obra de comicidad. Les quiero presentar aquí a Ricardo Margalef, que ustedes ya lo han visto, estamos para el programa Así es la Nota. Entonces este es un programa que vamos iniciando, va a estar por el canal de YouTube. Y bueno, me da muchísimo gusto que seas uno de mis primeros entrevistados. Y bueno, queremos que nos platiques un poquito de qué vamos a ver en el piano. Bueno, primero gracias por escogernos, por ser de los primeros, para que seamos de buen augurio y de mucho éxito, muchos likes en YouTube. Muchas gracias. Pues muchas gracias por darse el tiempo de venir, estar con nosotros y pues sobre todo ayudamos a publicitar este evento, que la verdad estamos muy bien visitando aquí en Tijuana, yo tengo gente muy querida aquí en la ciudad. Y bueno, aquí en Mexicali, en Senada, en Rosarito también. Y es una plaza que a mí me gusta mucho visitar porque el público es tan cálido, de verdad que acepta casi todas las obras que venimos del Distrito Federal. Digo casi todas, porque no todas, ¿sabes acordar? Exacto. Pero mira, haciendo una producción del señor Jorge Ortiz de Pinedo, la verdad es que yo con todas las obras que he venido con él aquí a la ciudad, y otras con los Mascadrones, los Alejandro Howard, con el señor Mores Gilbert, y inclusive también con el señor Rubén Lara, con la Caparrita Vero Castro, cuando estuvimos acá. Son, de verdad, es una plaza que a mí me gusta mucho visitar. Bueno, venimos ahora con cosas de papá y mamá, van a estar dos días, el primer día una función a las 8 de la noche, el segundo día dos funciones a las 6.30 y 9.15. ¿Por qué estas funciones? Así, bueno, pues decidimos abrir el espacio de que nos pudiéramos presentar en el Teatro del Ceput estos dos días, y que nos vamos a dar la oportunidad a todos nuestros queridos tijuanenses que se den la oportunidad de ir al teatro, de que vean un buen teatro, de que vean este espectáculo, que se van a divertir muchísimo. Yo hay algo que me gusta mucho destacar de esta obra, cosas de papá y mamá, que es la obra con la que visitamos la ciudad, que me parece un suceso teatral. Ver a estos dos grandes de la escena de nuestro país, el señor Forger, que es el primero de la señora Susana Alexander, es un privilegio para nosotros, bueno, para mí como actor, pero como público de verdad no nos podemos perder este espectáculo. O sea, de verdad verlos a ellos en escena interactuando es una cosa maravillosa. ¿Habías actuado alguna vez con la señora Susana Alexander? Con la señora Susana Alexander hace mucho tiempo, no tanto, como unos cuatro años más o menos, en una obra de teatro que se llamaba Una Semana Nada Más. En realidad yo era parte del elenco, éramos tres en escena, y ahí le hicieron una invitación para que saliera de, fue como una participación especial, una versión especial que hicieron de un día, en donde le invitaron a salir a de mi mamá. Y ahí fue donde yo la conocí, donde tuve la oportunidad de interactuar, no hubo ensayos, ni nada, ya llegó, hizo su monólogo, y se salió y se fue. Y ahora, bueno, pues ya poder convivir, compartir con ella estos viajes maravillosos, ¿no? Por carretera, en camión, en avión, pues la verdad es que hemos aprendido muchísimo. Desde los ensayos es una gozadera escuchar hablar y platicar todas sus anécdotas a la señora Susana Alexander. Bueno, me imagino que no terminaría el tiempo. Fíjense que se integra con nosotros ahorita la primera también, actriz, la hemos visto desde chiquitita, a Daniela Luján. Así que por favor, ella, ella hace su entrada, ella, así es la nota. Es tratada de la entrevista, pero digna. Es que en realidad es la más solicitada, entonces la teníamos ocupada otros 20 metros. En realidad estaba echando chisme con uno de los del elenco de Cleopatra, que también se presenta aquí. Estaban en el chal, lo que pasa es que, bueno, hay tanta obra, tantos eventos, tantos actores nos están visitando. Y eso es porque a Tijuana le gusta el teatro. Así es. Y porque aquí van, entonces, seguro ya les dijo Margalef, porque él es presidente del sindicato de teatreros. No, pero de verdad es muy difícil llevar, pues, espectáculos por el mundo o por el país, ¿no? Sí, claro. Cuesta mucho llevar la escenografía a los técnicos, muchas veces la inmunación también, el sonido, a los actores. Es un esfuerzo muy grande, pues, el que se hace. Y qué bueno que estén aquí. Y qué bueno que la gente va, porque pues tampoco es como dos pelices. No, 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 no. Y hay un cierto desencanto también un poco del público del interior de la República, porque de pronto les publicitan una obra de teatro con tales actores y las estrellas y tal producción y así, cuando pagan su boleto, que por cierto a veces no son nada económicos. Pagan un boleto y llegan y no vino el elenco completo, nunca llegaron, no se presentaron. El cañón no llegó. Era mentira. Era mentira. Llegan con sillas de cervecería, ¿no? Bueno, que la escenografía no llegue a veces pasa. Sí, también. A veces pasa. No se me pasó que una vez tuvieron que conseguir casi la mitad de una escenografía con la familia de diez, porque tuvo un accidente bastante fuerte. Sí, creo que no fue aquí, Juan, creo que fue aquí, ¿no? No fue aquí. Creo que aquí pasó. Sí, no, o sea, como de aquí a Mexicano. Creo que aquí pasó. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Chocó el camión de la mudanza donde venía todo eso. Bueno, acá pasó, pero pasó con otra obra de la escenografía, que fue Dos Hombres en Pugna. Ah, también. Sí, claro. Por la cuestión de la garita y eso. No, fue por la cuestión de la garita. No quisieron bajar todo, porque ya no le dio tiempo volver a subir todo y es una cosa de eso. Oye, le preguntaba ahorita a Ricardo que la experiencia que ha sido la primera vez que estaba con la señora Cisana Alexander. ¿Y tú? ¿Es la primera vez? Yo sí, es la primera vez que estaba con ella. Ah, ok, ok. Y dime tu experiencia, ¿qué onda? Yo estoy feliz de la vida. Es que yo soy fan de la señora Cisana Alexander. Entonces, cuando me dijeron que iba a estar ella y que empezamos con los ensayos y las lecturas y todo este asunto, yo de verdad estaba como fan. Sigo como fan. Sí, sí, sí. De ver a Jorge y a Susana y de escena porque no saben la maravilla que es y de pronto les da por improvisar y por hacer lo que eras y es una delicia, es una delicia verlos. Y pues están muy contentas. Tú eres la hija, los roles, tú eres la hija de Susana y tú eres el hijo de Jorge. Y los dos se ponen medio roñosos para que ellos tengan esa relación o cómo está la cosa. No les parece celoso. Sí, como que no lo entendemos. Digamos que nuestros protagonistas se vuelven unos personajes incomprendidos. Se vuelven como, son como el Romeo y la Julieta de la tercera edad. Son como pues esta historia de amor en donde los padres se oponen. En realidad los hijos de... Que eso es lo que trata y retrata la obra. ¿Tú sí crees que debe de pasar esto si los papás tienen una buena oportunidad, papá o mamá? Por supuesto, no solo para el amor. O sea, justamente como platicando con la señora Alexandra decía, no, yo no me volvería a casar. Pero, por ejemplo, como ha trabajado. Es una mujer que está muy realizada, que apasionada por lo que hace. Por ejemplo, mi mamá, yo lo he comentado hace un momento. Mi mamá entró a trabajar a sus 65 años otra vez porque ella dejó de trabajar con una cuestión física. Igual, enferma. Ay, ¿sabes? Sí, sí, sí. Regresa a trabajar y es la mujer más excelente del mundo. O sea, yo creo que nunca hay edad para... Hay un texto que dice, si no es por la idea nada, pero hay un texto que dice don Jorge en la obra que dice que la tercera no es la vencida, ¿no? Ah, sí. O sea, que hay gente de esa edad puede hacer infinidad de cosas, volver a estudiar, estudiar algo que nunca habían imaginado. Sí, sí, sí. Viajar. Viajar, hacerse tatuajes, aprender nuevos hobbies, no sé, enamorarse. Vivir. 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 Y tú no has vivido esa experiencia en tu familia de papá o mamá? Eh, no, fíjate que tan así no. Bueno, nacieron mis sobrinos, entonces para mis papás fue como una cosa de segundo aire, de energía muy cañona, porque ellos les ayudan a mis hermanos a cuidarlos. Pero fueron a ver la obra, el estreno de la obra de con su papá y mamá. Y entonces saliendo decidieron que se querían ir de luna del miel otra vez, y que su amor, y que así. Y entonces entendí a mi personaje, lo entendí porque dije, no, mis papás, no. Ahí sale la Daniela Luján. Sí, pero es una obra que inspira. Sí, o sea, pero está padre, sí inspira, sí inspira a lo mejor a las personas de la tercera edad, voltear a verse a sí mismos y decir, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Que todavía estoy aquí, ¿qué quiero hacer? Y que me ilusiona todavía, ¿no? Vamos todos para allá, vamos todos para allá. Y entonces hay como, sí, cuatro o cinco generaciones, en donde hemos segregado a nuestros viejos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, de a ver, hazte para allá y ya quedas ahí en tu casa y dedícate a tus pájaros, a tus perros, y ya no, y ya no hagas nada, y hay que venirnos a visitar acá cuando podamos. Y no, 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 al contrario, hay que lentarnos y motivarnos. O que sentimos que solamente, como que tengan su pensión y llevarlos al doctor, ya es, wow, la atención del mundo. Yo creo que es maravilloso que los papás tengan sus propias actividades, hasta para los hijos es como una menos, que no sentir la carga, ¿no? De que te quisiera ver a mi mamá, la mamá está trabajando, tiene su club de libros, tiene su comida con la salmón, mi mamá tiene, mi mamá tiene, perdón, lo tiene. Entonces, es padre, entonces, de repente, mamá, ven, vamos a salir o ven, te invitamos a ti, me dicen, eso es bien padre, ¿no? Que hasta que vea la magenta la mamá, ay, déjame ver si puedo, porque ya tu hermana está en el médico, ¿no? Eso es padre, y yo también quiero ser así, yo creo que ustedes saben, van a quedar bien, ser una carga. Sí, 100%, platíquenme, ¿qué están haciendo ahorita de más de la obra, traen otros proyectos? Así como, rapidín, a ver qué más podemos ver, listo de esto. ¡Hello! Pues yo, ¿cuándo va a salir esto? ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir? Este, pues va a salir. Bueno, estamos Margalef y yo en otro proyecto, que está bien padre, que no podemos contar, pero está padrísimo. ¿Pero es una obra de teatro? No, no, pero es una cosa que no habíamos hecho antes, ni uno de los dos. Hace mucho yo había hecho algo, pero no como en este proyecto. Yo había hecho algo mínimo, que tal vez no cuenta como que lo había hecho, porque no me dio experiencia de nada hacerlo. Pero justo ahora este proyecto, y en el que estamos juntos otra vez, creo que les va a gustar mucho. Próximamente les vamos a contar, así que síganos en nuestras redes, porque ahí se van a enterar. Y esta cosa se estrena en enero, ¿cierto? En enero, primero de enero. Pues esperamos enterarnos bien pronto, y así es la nota, poderlo decir y a tus seguidores poder tener una conversación con ustedes, o un pones, para que nos platiquen de su proyecto. Bueno, para terminar, y no quitarles más tiempo, porque bueno, también estuvieron hoy de gira y de medios y demás, platíquenos por qué hay que ir al teatro y ver un buen teatro. Yo creo que es alimento para el espíritu, y ver este tipo de obras, en donde además se van a divertir muchísimo, una obra que es para toda la familia, un humor blanco, se van a llevar un bonito mensaje. Es como, el teatro creo que es como el libro, ¿no? Sí. Ver un buen libro te llena el espíritu, y creo que eso pasa mucho con el teatro. Hay una analogía que hace lo mejor que siempre, que dice, en mi vida he visto en una obra de teatro, particularmente hablando de una comedia, que la gente se ría tanto, a diferencia de una película cómica. Exacto. O sea, el teatro es carcajada tras carcajada, y además la interacción, el sentir, los personajes vivos ahí, es una cosa maravillosa. ¿Por qué tienen que ir a ver cosas de papá y mamá? Porque es una obra donde van a ser dos horas de risas garantizadas, y además dos horas... Buenas. Dos horas porque el títico y pinedo. Que no diga eso, que no diga eso. No diga eso. No diga eso. Dos horas de risas garantizadas. Ay, me siento igual. Dos horas de risas garantizadas, y además dos horas donde te vas a llevar también un muy bonito mensaje. Qué padre. Eso que dijo mi compañero. Mi amor. Lo mismo. Lo mismo. Válgame. Bueno, pues nos queremos despedir con ustedes, diciéndoles que este programa se llama Así es la nota. Lo vamos a transmitir. El aire va a ser un programa de canal de YouTube, entonces queremos darle la promoción y la bienvenida a todos los actores que llegan aquí al Tijuana, por medio de este canal, así que para mí es un placer tenerlos, los admiramos mucho por lo que hacen. Los hemos seguido todavía en el programa, ya para programas pasados, pero los seguimos viendo. ¿Sigan grabando ustedes en una familia de 10? No, no se grabó. Eso ya, repeticiones. No, bueno, los queremos, los admiramos y la gente los va a ir a ver porque los quiere. Así. Así, exactamente, así nos despedimos en Así es la nota. Muchísimas gracias. Gracias.